Música Ayudando en cada ser Algunas brillan y otras que no se ven Espíritu Santo, su juego viene a dar La antorcha enciende y la febrilidad Lleva a su antorcha, doce hallazónas Busca el reino en conjunción A esta antorcha, que otros la vean Que antorcha, que al mundo luz Que antorcha, muestre la luz Mira a tu hermano, como ha tratado Enciende la antorcha, de otro modo Y hay muchos otros, que van buscando Allá en la antorcha, de la verdad Lleva a tu antorcha, donde haya sombra Busca el perdido en conjunción A esta antorcha, que otros la vean Que tu antorcha, que al mundo luz Que tu antorcha, muestre la luz Como familia, un solo pueblo La antorcha, llantemos al cielo azul Padre, perdimos el fuego eterno Que siempre tu antorcha, que siempre tu antorcha Lleva a tu antorcha, donde haya sombra Busca el perdido en conjunción Hasta tu antorcha, hasta tu antorcha Hasta tu antorcha, que otros la vean Que tu antorcha, que al mundo luz Lleva a tu antorcha, donde haya sombra Busca el perdido en conjunción Hasta tu antorcha, que al mundo luz Que tu antorcha, muestre la luz Amén Amén